Cortita, no se mueva, a la vuelta tenemos novedades, hay sorpresas, hay consejos para las mujeres. Eso y más, aquí en nuestra casa. ¿Los banques? ¿Los banques? Todo lo nuevo para este 2016. No te pierdas las ofertas y promociones especiales que tenemos para ti en nuestro showroom, ubicado en Hongolmo 1524, Concepción, comprando en dos a seis cuotas sin interés. Además podrás conocer los exclusivos diseños de electrodomésticos de la marca TECA que tenemos para ti. Te esperamos. Decomóvel, decoración y muebles con estilo. www.decomóvel.cl Fono, 041-321-329 Un programa pensado en ti, donde encontrarás tips de belleza, moda, estilo, tendencia, salud y mucho más. Solo en Misión Belleza Mañana viernes 29 de abril, inauguramos en grande nuestra nueva tienda Corona Coronel en Mall Costa Pacífico. Ven y aprovecha ofertas irrepetibles por inauguración. Smartphone LG Stylus G4, antes de 159.990, ahora 159.990, exclusivo con tarjeta Corona. Smartphone Alcatel, pantalla 4,5 pulgadas, doble cámara, antes 64.990, ahora 29.990. Te esperamos. Supermercado La Fama Talcahuano es el único que lo entiende, por eso siempre tiene ofertas sorprendentes para usted en cada una de sus secciones. Panadería, pastelería, roticería y carnicería, además de un amplio surtido de productos para su comodidad y satisfacción. Supermercado La Fama Talcahuano lo espera en Valdivia 220, a los pies del Cerro Buenavista, en pleno centro de Talcahuano. Si buscas una alternativa de vivienda y no logras dar cola adecuada, si necesitas ayuda para decidir por la mejor opción, o simplemente requieres del consejo de un experto, entonces tenemos la solución. Agenda Inmobiliaria Sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana Constructora Pocuro desarrolla y comercializa viviendas a lo largo de las principales ciudades del país, presente en las comunas de San Pedro de la Paz, Coronel y Chihuayante, Conjunto La Peña, Escuadrón, El Rosario 2 y Manguimadiva 2. Constructora Pocuro, más de 40 años construyendo con la mejor relación precio-calidad y espacio, otorgando un servicio integral a nuestros clientes. Oficina Central, Exeter 540 Concepción, teléfono 262-2200. ¿Buscas algo especial para este Día de la Madre? Entonces, ven a la décima versión de Feria Hecho a Mano. Encontrarás más de 50 expositores con lo mejor en decoración, artesanía, gourmet, cosmética y vestuario. Una amplia gama de cervezas artesanales con productores de todo el país, acompañado de la más exquisita gastronomía de nuestra caleta lenga. Feria Hecho a Mano, desde el 28 de abril al 7 de mayo, en Espacio Romano, en pleno centro de Concepción. Entrada liberada. Este Día de la Madre, regala un Autopack de telefonía fija y limitada en tel. Autocómpralo, autoenvuélvelo, con el color favorito de mamá. Autoscríbele un tierno mensaje, entrégaselo y activalo con un plan de telefonía fija y limitada a red fija. Sí, y limitada a red fija local. Y automáticamente tu mamá lo va a agradecer. Autopack de telefonía fija y limitada en tel. Ahora tu mamá podrá estar siempre conectada. Cómpralo en grandes tiendas, tiendas en tel, al 600-367-7000 o en entel.cl. Entel llegó para darle más vida a tu hogar. ¿A cuánto estamos hoy día? 28, 28 de abril. Y resulta que hoy día hay unos amigos que están de aniversario, están celebrando con cotillón, con elección de reina, con todo el ánimo del mundo. Porque hoy día están de fiesta los amigos del censo y los queremos recibir acá en el matinada. Un abrazo, pasen chiquillos. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están? Hola. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? Las vamos a saludar a todas. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, hola. De fiesta. Hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Usted es el rey, apuesto. ¿Cómo están? Hola. Hola, ¿cómo están? Chiquillos, cuéntenos. Están celebrando hoy día con el micrófono. Ahí está. Los funcionarios del censo hoy día se hacen presentes en esta casa, presentando oficialmente a nuestro rey y nuestra reina, representando a la alianza azul. Los reyes. Aquí están nuestros reyes y queremos presentarlos a todos hoy día oficialmente la alianza que hoy día va a ganar en esta competencia. Somos el color azul. Azul, está diciendo. Un pequeño grito, un pequeño grito. ¿Qué es el grito? Azul. Es. Azul. Azul, azul, azul. Chiquillos. Oye, ¿y la canción de Cristian Castro? Claro, sí. El sol del azul como el mar azul, como el mar azul, como el mar azul de cero, nación de ilusión. Chiquillos, queremos escuchar a los reyes. Bueno, estamos súper contentos que nos hayan invitado acá. Felices de estar participando y estamos súper contentos de estar celebrando 40 años, 40 años de servicio de Cense, trabajando con la gente todos los días. O porque ya empleo, trabajando con la franquicia tributaria, así que estamos muy, muy contentos de estar celebrando acá. ¿El Cense en Concepción dónde está? O'Higgins. O'Higgins. 4 de C- O'Higgins. Segundo piso, segundo piso, el horario de atención es de 9 a 2 de la tarde, me van a pillar a mí, ¿ya? A la reina. A la reina. Sí. Oye, y el reino ha hablado nada, ¿eh? No. Ahí cerquita el micrófono. Bueno, agradecer también a nuestra casa, fundiendo el videobiso. Eso. Y por estos 40 años, es primera vez que se hace una celebración a nivel nacional. Entonces, 40 años nos celebran todos los días y agradecer esta oportunidad también de poder presentarnos como Alianza y a ustedes también. Podríamos decir que usted es Mickey y usted es Minnie. Sí. Yo soy Minnie, claro. Mira, Mickey y Minnie de la Alianza Azul de Cense. ¿Lo grabaron esto? Porque esto les da punto, ¿no? Sí. Claro. Oiga, la Alianza Azul, que gane mi idea, ¿ah? Azul, azul, azul. Mira, bien jugando yo idea. Yo ideando de azul también, así que vamos a poner la azul. Gracias, chiquillos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Sí, pues. Gracias, chiquilla. Celebrar hoy día, pásenlo bien, ¿ah? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí está, ¿ah? La Alianza Azul de Cense, pasen nomás. Mira, se nos hizo todos los chiquillos. Eso, muy bien. Ya lo sabes, Sensei, que están los kids. Oportunidad y el empleo. ¿Quieren protegerlos? ¿Se me muerde? ¿Se salió de la pelusca? Venga, tome pues. ¿Dónde fue el micrófono? Toma el micrófono. ¿A quién se va este? Aquí está. Tan sorprendente. ¿Qué? A ver. Espera, te tengo una sorpresa. Marielísima. ¿Cuál es la sorpresa? Tenemos a... Tranquila, tranquila. Yo ya sé. Yo creo que el marchande... Algunos niños se asustan. Algunos niños se asustan. Dígale que no le hacen nada a los niños. Al contrario. No le hacen chocolate, nada más. Lo invito a mi fábrica, amigos. Porque así te... A ver. Marchando. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pero ven, pues, Nadia. Nadie tiene lente blanco. ¿No tiene lente? Y lo tenemos, ¿eh? Podríamos hacer bien estemático. Podríamos hacer bien estemático a la fábrica de chocolate. ¿Sí? No, pero tiene más lindos ojos la de Nadia. Nuestra Nadia Lísima. Nadia Lísima. Qué guita. Oye. Oye. El otro día... No, a mí me preguntaron, ayer me preguntaron... ¿Van a mostrar o no van a mostrar a los papás? Yo le dije, pero es que ¿cómo lo vamos a mostrar todo al tiro? Yo le dije, vean el programa el jueves, porque el jueves puede ser como chocomperto de tomar. Y como nosotros cumplimos lo que decimos, este día sábado... Y domingo. Y domingo también, vamos a repetir el concierto de los 50 años de la ropa. A pedido de la gesta, a pedido de la gesta. Sí, para los que no fueron, los que se lo perdieron. Porque de verdad nos dijeron, pucha, ¿y cómo va a ser? Yo no puedo ir, que se...